Caos de Juan López Carrillo Me cruzo con Eugeni, me saluda, no lo oigo, me disculpo, no despierto. Confundo las puertas, entro en una cuchillería a comprar limpieza de sangre. Arreglo un poco la cocina, tiro dos huevos cocidos, recién cocidos, a la basura. Olvido el nombre de Lola, también el de mi sobrina, dejo en el lavavajillas el pan. Escribo ahora este poema, doy forma a mis sentidos, acepto por principio el fin.